Desde hoy los caleños tendrán que pagar 4.200 pesos por la carrera mínima, que estaba en 4.000, es decir que el aumento fue de 200 pesos. Igualmente el recargo nocturno y festivo pasó de 1.000 a 1.100 pesos. La medida fue autorizada por el gobierno municipal mediante un decreto. Aunque el aumento responde a una petición del gremio para compensar el costo de la gasolina, la nueva tarifa llega en un momento en el que preocupa la situación del transporte informal o pirata que presta el servicio a bajo costo pero sin ningún tipo de control. Los taxistas sin embargo se declararon conformes con la nueva tarifa.